Con su permiso, Presidenta, con su permiso público en general y a los medios también que nos acompañan. Esto es precisamente cómo se deben de respetar las iniciativas que nosotros mismos como diputados construimos en beneficio para la gente que menos tiene. Recuerden que aquí aprobamos para que la comunidad de San Antonio Soda y parte de la comunidad de Caobas tuvieran este vital líquido que durante más de 50 años los gobiernos anteriores nunca los quisieron apoyar, siempre los tuvieron tomando agua de los aljibes donde toma el ganado. No es posible que en este siglo XXI los gobiernos estuvieran castigando a las comunidades. Un servidor como también el abogado Andrés Blanco Cruz nos dedicamos a pelear con los gobiernos para que este vital líquido de suma importancia llegara a los ciudadanos de San Antonio Soda y nuestro gobernador Carlos Joaquín nos cumplió esa promesa de apoyar a esa gente y ya se lleva más del 50 por ciento en avance en su estructura para beneficio de la gente necesitada del campo, de las comunidades muy alejadas y doy las gracias que ya se está cumpliendo con estos hechos, no con palabras y seguiremos apoyando a esta gente con más apoyos. Muchas gracias.